Del 13 al 30 de septiembre de 10 de la noche a 5 de la mañana se suspende el servicio de agua potable en varias comunidades de Pérez Celedón, debido a un plan de racionamiento que implementa acueductos y alcantarillados. Realmente a veces la gente cree que porque llueve mucho, digamos, no vamos a tener problemas de faltantes de agua, sin embargo, a veces depende de las turbidades que el río trae, ¿verdad? Entonces la planta de tratamiento tenemos que bajarla, ¿cómo se dice? Sacarla de operación, ¿verdad? Tal vez no se saca de operación del todo, pero sí se baja el caudal a trabajar, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, puede haber posibilidades de que esa turbidad ingrese a los tanques de almacenamiento y al final ellos vayan por las tuberías que distribuimos, ¿verdad? A los diferentes usuarios. Entonces, por lo tanto, se hizo un programa de racionamiento y en la noche más que todo para que los niveles de tanques se recuperen. Y en las mañanas ya amanezcan los tanques llenos y que sea el consumo normal de las personas. Las localidades afectadas son Percal, Dorabando, San Francisco de Asís, Los Ángeles, Pista Las Lagunas, Río Seco, Pavones, La Ceniza, Bajo Las Esperanzas, La Angostura, Urbanización Juan Pablo II, El Rosario de Pacuar, Imbuel Clavel, Imbula Rosas, Calle Finca Municipal, Calle Licho, Lomas de Cocorí, Barrio Cristo Rey y Barrio Sinaí. Bueno, y también si le quitamos el agua, digamos, si suspendemos el servicio aquí a nivel del casco urbano, imagínate, aquí tenemos el hospital Escalante Pradilla, tenemos restaurantes, tenemos odas, o sea, es demasiada la cantidad de personas de usuarios. ¿Recomendaciones, doña Teresita? Bueno, la recomendación es que se almacene el agua, pero únicamente la que se necesite, ¿verdad? Y que se haga uso racional de ella. Por ello, las autoridades piden almacenar solo el agua necesaria. Bueno, eso es lo que creemos, ¿verdad? Y sí pasa eso, realmente a veces almacenamos agua y al final, cuando ya tenemos el agua normal, el servicio normal, esa agua la vamos a botar y no la utilizamos. Entonces, eso es lo que se le pide a la población, de que almacenemos únicamente el agua que necesitan. Y hacen un llamado a la población. Pero es por eso, para que los tanques recuperen su nivel y en las mañanas, que ya la gente, la mayoría de gente sale a trabajar o a hacer sus oficios, tengan la disponibilidad del servicio. ¿Solamente en ese horario? ¿No van a haber ninguna suspensión a ninguna otra hora del día? Bueno, lo que tenemos programado sería solamente de 10 a 5. Ya lo otro que transcurra, digamos, en los días normales ya sería por una fuga o algo así, no por una programación del AIA. En el AIA aclaran que si se presenta algún problema con el servicio en un horario diferente es por alguna fuga.